¿Qué tal eufóricos? Ya estamos de nueva cuenta con toda la emoción y con toda la pasión para esta sección de Bote Pronto con mi buen amigo Maletitum. ¿Qué nos tienes para hoy? Bueno, pues, digo, de estas noticias a mí me encanta que lo platiquemos y bueno, les voy a decir una lista de países que están clasificados para la próxima Euro Copa. Macedonia, primera vez. Macedonia del Norte. Del Norte, sí, Macedonia del Norte, es el nombre. Escocia, digo, Escocia. Ah, por fin, los Highlanders. Y al fin, no va a alcanzar la cerveza. ¿23 años después? Sí, Hungría, uno de mis favoritos de siempre. Bueno, ¿estudieron todavía en Francia? Bueno, sí, pero ya tienen un rato. Ucrania, que, digo, fuera de la época Shevchenko, no habían hecho mucho. Austria, que también tenían muchísimo tiempo que no participaban. Finlandia y Gales. Órale, es Gales. Bueno, Gales también regresa, subo en Francia. Te digo, Gales está en la época Shevchenko. Finlandia, yo creo que sería lo más raro, ¿no? Finlandia sería el equipo, no sé si está debutando, creo que sí está debutando, va a debutar en la Euro Copa. Finlandia, Macedonia, están debutando. Macedonia también van a debutar. Bueno, son equipos que, pues bueno, qué bueno. Pero, ¿qué piensan de esta? Digo, lo hemos hablado en las ligas, ¿no? De equipos como Granada y demás. Bueno, ahora, ¿qué piensan de selecciones como estas que van a debutar? Y, este, digo, ¿Islandia en la Euro Copa pasada hizo un papel fantástico? Pues, la Euro Copa pasada fue lo que fue Islandia, fue fantástico. Hungría también dio sorpresa. Irlanda del Norte también, que estuvo peleando. Gales, que también se ateó. Sí, con la época Bale. Sí, 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 o sea, varios equipos que son alternativas, ¿no? Digo, vienen siendo las potencias, no más que creo que tres potencias quedan en un solo grupo, ¿no? Me parece que es Alemania, Portugal y Francia. En un solo grupo. Y con Hungría. O sea, pobre Zungaro. Sí, Hungría, con su nueva estrella de nombre impronunciable. Que ya lo están peleando en París y el United y todos lo quieren. Entonces, este... Pues, ojalá que sea el renacer del fútbol magia. Sí, porque de hecho luego hay jugadores de selección, ¿eh? Pero en los equipos tampoco son la gran maravilla. No, este chico, digo, lo vamos a buscar el nombre porque es como Seksenikev, alguna cosa así. Juega, es fantástico, es de los... Por aquí le vamos a poner este... Bueno, también el Ferenbaros, el Ferenbaros regresó también a la Champions League. A la Champions, sí, claro. Ajá, el equipo húngaro que tenía muchísimo que no participaba, ¿no? Fue finalista en las primeras, entre los años cincuentas. Claro, pues le dio un tanto, tanto jugador magia, ¿no? Digo, el cabecita, el cabecita de oro de Cox-Six o... Sí, Puskas. Puskas, o sea, no, no, no. Jugadores increíbles que era esa gran selección del 54, que pues todos, todos se pensaban, bueno, todos pensaban que iba a ser campeón del mundo, ¿no? Hasta los alemanes. Hasta los alemanes, pero se dio el milagro de Berna. De Berna. Lo platicamos en su momento. Sí, el milagro de Berna que realmente, de hecho, en medio tiempo iba ganando Hungría 2-0. 2-0, 2-0. Y como íbamos platicando, la primera ronda se habían jugado y había perdido Alemania 8-2, ¿no? Era una máquina, realmente una máquina. Y además, ¿sabes? Lo más, bueno, todo fue extraordinario ese juego, pero después de que Alemania le dio la vuelta, Hungría se fue con todo al ataque y... Sí, juega con 8 delanteros. 4 tiros al poste, les anularon un gol, que digo, no había bar, y bueno. Es como decían los... Ese fue algo increíble. Los Walter, me acuerdo que decía Otmar o Fritz, que decían, no, si el día es soleado, no tenemos ni una sola oportunidad. Pero si llueve... En los dos, en cada uno. Entonces estaremos en nuestro elemento y poder pasar cualquier cosa. Sí. Y los alemanes son los alemanes. Sí. Pero hoy... Nunca se rinden. Nos volvieron a aclarar, 6-0. Sí, lo que nunca se. Lo que nunca se. Desde esa época no les hacían algo así. Yo creo que los brasileños se van a estar riendo un poquito, ¿no? Sí, sí, sí. Para que vean lo que se siente, ¿no? Igual el Bayern aplastó al Barcelona. Sí, como cansado. Y ahora en selecciones en España aplasta a Alemania, ¿no? Y bueno, se bote pronto. ¿Qué te pasa ahí en las redes? Bueno, lo comento porque en las redes decían ahí como lo de Bayern contra el Barça, el ONAC, el 8-0 o el 8-2, perdón, que era un poco de venganza entre españoles y alemanes, pero no. No, no, porque ellos son catalanes. Sí, claro. Ellos son de otros. Son del mismo país, pero no son iguales. Sí. Y bueno, nada más, para hablar de que estás hablando de Alemania, ¿creen que Joachim Love corra cierto riesgo de que termine su época? O sea, el campeón del mundo de 2014. Sí, pero viene una baja considerable a Alemania, ¿no? Desde el Mundial se vino una de Barça fuerte del equipo. No podemos decir que sea un cambio generacional porque yo creo que es un equipo balanceado en cuanto a edades, ¿no? Sí, bastante. Viene juveniles y tiene jugadores veteranos de bastante buena calidad. Entonces yo creo que en cuanto a equipo, Alemania tiene un equipo muy fuerte. Digamos, pues la base es el Bayern Múnich. El Bayern Múnich. Sí, el Bayern Múnich. Puede ser el mejor club ahorita del mundo. Se ve totalmente desorganizadas las líneas, la defensa corría atrás del balón, unos huecos enormes por los que entraron los jugadores españoles. No lo sé, a lo mejor parecía, yo no lo creo tanto de un equipo como Alemania. ¿Un boicot? No puedo creer que sea un boicot, pero como que siento que ya no están entendiendo la filosofía del entrenador, ¿no? Estamos hablando que Joachim Love entró desde que fue después del Mundial de 2006. Kingsman. Después del Mundial de 2006. Ajá, 2010 está para acá. Sí, en 2006 para acá. 2006 para acá. Estamos hablando 14 años. Digo, después del Mundial de 2006 para acá. Sí, por eso 14 años al frente de la selección. Una selección que se distingue por continuidad, ¿no? Porque creo que desde que empezaron los Mundiales lleva seis entrenadores. Sí, Job Derbal y luego... Sí, Job Derbal y luego... Bueno, tuvieron entrenadores ahí, este... Sí, pero como dices, son seis entrenadores. Sí, sí, es muy poco. O sea, es de los que más ha adorado, o sea, como director técnico. Sí, fue Derbal, fue Beckenbauer, fue... Klinsmann, fue Rudi Feller, Rudi Feller. Feller y Ball. Y Verti Box. Verti Box. Un tiempito. Sí, nada más. Estamos hablando del 82. No, pues ya. Job Derbal desde el 82, ¿no? Job Derbal. No, el 82 es Job Derbal. Ajá. Yo fue en el 74. Ajá. 74 Job Derbal, luego 78. Job Derbal, luego... Hasta el 82. De todos modos, o sea... Y luego fue Beckenbauer. Beckenbauer, dos mundiales. Ajá. Luego 94, no estaba... Beckenbauer, cambió el 90, 94. Cuatro. 98, me parece que era Verti Box. Que lo quitaron. Luego, este... Ya fue Rudi Feller, en el 2002. Y luego ya fue Klinsmann. Klinsmann. ¿Y luego? ¿Low? ¿Ya? 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 Sí, sí, sí. Son pocos. Que yo lo veo complicado, pero que lo muevan. Por lo menos, no de aquí al siguiente mundial, pero... No lo sé, porque mira, ya ahorita, por ejemplo, ya quedaron eliminados de la Nation League. Si quieren empezar a reconstruir Alemania para ser competitivos por la Eurocopa, creo que es buen momento ahorita para que empiece con los últimos partidos y empiece a afinarlo rumbo a junio. ¿Y aquí vas a poner a Flick? Hay varios. Sí. Está el del París, está el del Leipzig. El del Leipzig. Tienes varios. Sí, sí, sí. La verdad es que sobran, o sea, y teniendo ese equipo, lo levanta fácil, o sea, quien sea. Digo, no bueno, no quien sea, pero si hay un... Si pones al del Bayern, me imaginas, va a ser otra máquina imparada. Sí, sí, puede ser. O sea, realmente... Sí, sí, como dices, ya están fastidiados un poquito ya de lo mismo. El mismo técnico ya está fastidiado también. Yo lo vi en el partido contra España. La cara que prestaba, le sentía un fastidio total, ¿no? Ya, ya, ya ni se levantaba. Como al lado, totalmente sobrepasado. En cambio, Luis Enrique iba ganando y todavía les exigía más a sus jugadores. Sí. Bueno, pero, hablando... Se les pidió Luis Enrique de Low, y ya, como que dijo, ahí nos vemos. No quiso ni decirles nada. No me vaya. Y hablando de entrenadores que llevan mucho tiempo, vamos a Sudamérica, el maestro Tavares, digo, hoy perdieron con Brasil, pero no ven la eliminatoria. En Sudamérica peleamos. Colombia. Brasil. Mal. Brasil, increíble, récord perfecto, sin mucho, digamos, salero, porque está ganando de 1-0 a Venezuela, le ganó en Brasil, le ganó 1-0, digo, pero cumpliendo el requisito y sumando los puntos, despegándose desde el principio. Bolivia. Mal que bien, ahí la lleva también sumando. Argentina. Está muy pegado con Brasil, digo, pues, bueno, son los que están de líderes. Ecuador, sorprendiéndote, ganando. Ecuador, fantástico. Ajá. Uruguay dando sorpresas, de repente gana, va y gana y Colombia, digo, digo, partido contra Brasil. Con Brasil, pues, era complicado. Aún siendo en el mismo centenario, pues, Brasil es el tercero, ¿no? Sí, no, no, no. Paraguay, Bolivia. Chile, una de cálidos, de arena. Sí, también. Colombia, bueno, cayéndose. ¿Cuántos? A pedazos también. ¿Cuántos clasifican? Clasifican cinco. Cinco. ¿Y uno al repechaje? Yo no al repechaje, sí. No, me parece que son cuatro y uno al repechaje. Cuatro y uno al repechaje. Ah, sí, cierto, sí, cierto. ¿Quién de los de siempre corre riesgo? ¿Colombia? A ver, yo creo que los tres que van a ser fijos. Uruguay. Brasil, Argentina y Uruguay. Ajá. Y Ecuador va a ser el cuarto, seguro. Ecuador puede ser el cuarto y estarán peleando el último lugar entre Chile, Colombia. Paraguay. Y Paraguay. Paraguay, sí. No, yo creo que le voy más a Colombia ya ahorita con lo que se vio de plano. Sí, Colombia se va a quedar entre Chile y Paraguay. Y Bolivia y Venezuela siempre peleando la cola, ¿no? Sí. Bolivia y Venezuela. De hecho, pues ya ganaron los venezolanos, pero realmente... Que Bolivia está teniendo un buen inicio, ¿eh? También. Pues buen inicio, lleva un empate. Bueno, pero... Digo, normalmente... Y tienen todos perdidos. Sí, pues ahorita ya no lleva un empate, no lleva un punto, ¿no? Nosotros iban en cero, Venezuela ganó, ya sí que lleva tres puntos. Sí. Sí, 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 o sea, realmente... Ahora, es una eliminatoria muy larga, muy pesada, y digo, no, porque ahorita empiecen bien, quiere decir que van a terminar, ¿no? Porque pueden darse muchas vueltas durante el torneo, pues es casi un año de eliminatoria. Y tendría que apretarse los tiempos y todo, y este... Y veremos quién va a aguantar, ¿no? Yo pienso que los tres, los tres más de Sudamérica se van a mantener. El cuarto de quinto. Omitimos a Perú, pues también va muy mal. Perú también va a estar peleando ahí, claro. Pero sí, yo pienso que... El cuarto puede ser Ecuador. El cuarto de Ecuador, sin duda, ¿eh? Ecuador, como pinta ahorita, ¿no? Y ya estarían peleando el quinto entre Paraguay, Perú, Chile y Colombia. Y no, lo de Ecuador no es por esto, tiene un equipo muy bueno, ¿eh? Sí. Muy agredido. Veloz. Sí, muy agredido. Fuerte. Muy fuerte. Y ya ajustició 4-1 a Uruguay en su casa, en Ecuador. Y también ajustició ahora 6-1 a Colombia. Lo cual está diciendo que es un fortín ya lo que es en Quito, ¿no? Bueno, Michael Estrada lleva 4 goles. Ojalá haya guardado algo para acá contra Tigres, ¿no? Sí. No, con que se ha hecho otro igual que contra León. Uno de... Por lo menos uno le pedimos. Sí. Uno si a defender como al estilo Tuca, ¿cómo me gustaría eso, eh? Pues sí. Ganar uno si con los 11 atrás. Total. Si así le gusta al Tuca, pues hay que jugarle a alguien. Y luego, ahí les va la otra. Liga MX es un protagonista en la eliminatoria, ¿eh? ¿Con quién? ¿Los jugadores de aquí juegan aquí? Sí, argentinos, obvio mexicanos, pero ecuatorianos. Bueno, sí, tenemos muchos ahí. Uruguayos. Chilenos. El mismo Mena. Chilenos. Estrada. Edu Vargas, ajá. Edu Vargas, que pues ya emigró a Brasil. De hecho, ya está jugó. Ya jugó allá. Este... Mora, bueno, pues ya tampoco es aquí, pero también está allá en su selección. De Colombia, pues ahora sí que aquí tenemos de aquí en México, de colombianos. Sobre todo... Pues al Pipe de Pargo. Y los de... El Pipe. Pero, ¿cuál es la pregunta? Bueno, eso, digo, es bueno para la Liga MX, ¿no? Que haya... Claro, el Cabecita Rodríguez con Uruguay. Cabecita. Sí, claro, también. O sea, sí, siempre va a ser este... Que se traiga buenos elementos realmente de selección. O sea, ahora sí que... Jugadores de selección. No, mira, el ejemplo es Michael Espada. Aquí como que no le hacen mucho caso, pero allá, ¿qué tal? Sí, claro, allá sí es figura. No, bueno, pero no le hacemos mucho caso porque tampoco nos da mucho de hablar. Pues luego dice también que no le dan juego. Ya está igual que el Gigliotti, pues, o sea... Gigliotti, sí, no. Pero, en fin, bueno, sí está pesado Sudamérica. A ver qué pasa, a ver qué pasa con Carlos Queiroz. A ver si la selección Colombia aguanta estos dos descalabros. Uno en su casa, que Barranquilla, que era, pues ahora sí que la fortaleza colombiana. La fortaleza. Y ahora esa goleada con el vecino de Ecuador, que dices que, bueno, también está... Estuvo estrepitosa. O sea, no sé qué vaya a pasar. Y tanto que le criticaron a Pekerman, que ya su sistema también no era tan bueno. Y la verdad es que Colombia, hombre por hombre, tiene un muy buen equipo, ¿eh? Sí, porque es buen equipo. Sí, tiene buen equipo. No merecería lo que le pasó hoy, igual que a Alemania, o sea, ser goleados así. Sí, no, no, bueno, pues... Más bien perder así, o sea. Sí, no, la verdad es que sí. A ver qué pasa, va a haber muchas repercusiones ante todos estos resultados. Claro. Y debe de haber, o sea... Si no, imagínate, si duele que te golen en las cascaritas ahora en un juego internacional. Sí, 6-0. No todos aguantan un 7-0 y que ya está el entrenador. Sí, sí. Pero aquí sí, aquí aguantamos eso y más. Sí, pues sí aguantamos todavía eso. Si no, pregúntales a los de Tabasco. ¿Qué más? Nada más anunciaron, anunció FIFA que se va a jugar el Mundial de Clubes en el 20... En marzo. En marzo. Ah. ¿20-21? Sí. En marzo. Está el Bayern y está nada más... Ay, va a ser en Qatar. Son los únicos dos que ya están clasificados. El país anfitrión. Bueno, el club anfitrión y el Bayern. Bueno, entonces esperamos al campeón de CONCACHAMPIONS, de Libertadores. Sí, en la final, casi en Navidad, ¿no? Van a estar aquí en la CONCACHAMPIONS. Bueno, sí, va a ser la... Va a ser su burbuja. Como hablando. Como hablando para jugar. Entonces sí que todavía los cuartos y las semifinales y la final. Sí. En los cuales todavía está Cruz Azul, está Tigres y está América. Está todo. El único de los mexicanos que está afuera es este León. Sí, sí. Que lo eliminó el Galaxy, ¿no? Digo, el LLFC. Y va a jugar contra Cruz Azul. El América lleva con una ventaja de 3-0. Contra Atlanta. Entonces el Tigres también tiene la ventaja. Prácticamente pueden ser que están semifinales. Pero llega a pasar que si llegan a la final aquí en el fútbol mexicano. Estaría muy pegado con irse allá a jugar a la burbuja de Orlando. Sí, sí, es eso. Lo mismo que hemos platicado aquí. No se planea todo. No, es que ahorita fueron situaciones extraordinarias. Pero está empezando el año. Pero es que ya no hay espacio. Ahorita todos ven nomás cómo están cayendo jugadores lesionados por la carga de trabajo que traen. Pregúntale a Sergio Ramos. Hoy tuvo que salir lesionado ya de lesiones musculares. Ya de la fatiga que traen de tantos partidos a cuestas, ¿no? Y así van cayendo los jugadores. No sé qué le dolió más a Toni Kroos y el 6-0 o que se lesionó Ramos. Pues sí, ¿no? Y Ramos, ya ves, 25 penales consecutivos anotando y falló dos contra Suiza. Sí, Suiza. Eso sí fue extraño. El mismo lugar y todo se lo volvió a parar el portero, ¿no? Digo, se invita también tamaños para que el segundo también lo pidas. Y lo vuelves a fallar. Solamente Palermo es increíble con sus tres. Y contra Colombia. Sí, sus tres penales fallados. Y era calero, ¿no? Era calero el portero de Colombia. Ah, sí, es cierto. Era calero. Sí, así es. Son cosas increíbles, ¿no? Y que irrepetibles, yo creo. Sí, sí, anécdotas del fútbol. Ya haremos un programa de curiosidades que van a ocurrir. Pues perfecto. ¿Algo más? Bueno, no sé si tengan de remate algo, pero... Pues de remate, pues, ¿qué te va a hacer en el Toluca? Pues está entrenando con tu equipo completo. Salvo Estrada. Salvo Estrada. Es el único que tenemos. Entonces, esperemos que pueda funcionar para el repechaje. Claro. Sí, sí, yo me imagino que van a poder... Va a ser mucho más, digo, que otros equipos como Chivas, que tiene varios seleccionados. Sí, ojalá que puedan entrenar bien. Por otro lado, también la selección de las barras y las estrellas. Estrellas le metió un Z a cero a Panamá. Son dos juveniles. No, está bien. Está... Se ve un equipo que va a crecer muchísimo. Muy difícil. Muchísimo. Y además, están jalando chavos que tienen varias nacionalidades. O sea, la americana y la argentina. Y la del país de origen, claro. Ajá, o brasileña. Son excelentes. Ya son más gringos que del otro país, ¿no? Bueno, en el caso Giovanni Reina, que lo pidió a Argentina y él ya dijo que no, que él se quedaba a jugar con Estados Unidos, ¿no? Sí, eso es. Claro. Sí, ya está pegando mucho más fuerte. Pero sí, aguas con la selección vecina del norte. No, pero está bien para que tenga pelea México aquí también, en la zona. Claro, pero eso es bueno. México, que sería, claro. Sí. Pues ahí estuvo. Continuamos, eufóricos. Comparta y denos su valioso like. Deportivo Toluca es domingo a las 7, ¿no? Domingo a las 7. Ya perdí mi valor. No, no, no. No, no. No, no.